Ahora me dejan cambiar, que bajo enseguida, mamita. 14 meses que falta y lo primero que hace es echarle. No te hagas la hipócrita, que la chica no viajó por su gusto. Ustedes la echaron de su propia casa. Ya que sé, tía, ya pasó. No me callo nada. La verdad es la verdad. Mamá, dígale, papá, que bajo enseguida. Me dijo que quería hablar a solas conmigo. Yo no te apliques. A esta hora ya se olvidó. Bueno, hija, no tardes, que está de mal humor. ¿Sí? No tenés nada que contarme. ¿De qué? No te hagas la mosquita puerta, que no sé todo. ¿Todo qué? Tu romance con Agustín, olvidado completamente. No sé, prefiero no hablar de él. ¡Espléndido! Hay fuego bajo las cenizas, con lo que me encantan estos episodios. Por favor, tía, que bastante disgustos he tenido. ¿Se puede abrir? No, gracias. Ya decía yo. ¿Es él? Sí. ¡Pero está desnudo! No, tía, está haciendo atletismo. ¿Y eso que tienen a manos un bastón? No, una jabalina. ¿Para qué sirve? Para nada, para tirarla lejos. ¿Y después? Y después se va a buscarla. ¿Para qué? Para tirarla otra vez. Es un juego de retardados, no lo entiendo. ¿No le vas a decir a nadie que vio esto? Tu novio, ni una palabra. Ahora que divertir, me voy a divertir. ¡Buenas! ¿Qué hace por aquí? Vine a traer los libros que faltaban para la inspección. Déjenos aquí y vayan a buscarlos. Voy, señor, voy, voy. Lo acabo de ver en ropas menores. ¿A mí? Sí, tirando el bastón largo ese. Ah, la jabalina. Sí, hago mucho deporte. ¿Lo divierte? No. ¿Y para prepararme? ¿Prepararse? ¿A qué? A tener hijos. Ah, no. Fuertes. Hijos. Atletas. ¿Como usted? Sí, como yo. Toque. ¿Qué tiene que ver esto con los hijos?